Hemos ido mejorando la propuesta hasta llegar a un porcentual que está muy por encima de varias provincias que acordaron. Lo hicimos con un criterio de racionalidad y responsabilidad, entendiendo que era lo que podíamos cumplir y que podíamos ir trabajando en el mismo modo ordenado con el cronograma de pagos acotado al día 10. Y además, en el caso de que si por algún motivo la inflación era mayor al 23,5, nosotros actualizábamos por inflación. Es el máximo esfuerzo que hicimos, podemos seguir conversando y tener abierto el diálogo permanentemente y lo hacemos en un marco de respeto, de profundo respeto a los docentes porque independientemente de los conflictos, independientemente de las medidas de fuerza, nunca hemos llegado a una situación de tensión que falte el respeto porque se entiende que es legítimo el derecho. Nosotros también sabemos de su pasado docente y bueno, también siempre abiertos al diálogo y esperemos que llegue una pronta solución. Ojalá, nosotros vamos a poner lo mejor para que así sea, eso yo quiero dejarlo en claro, no somos tozudos, ni somos inflexibles, cuando nos equivocamos lo reconocemos, así que en esto vamos a estar dialogando siempre. Muchas gracias.